Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión vamos a seguir con algunos de los capítulos no sé si es el 3 o el 4 de Run, que no lo pueden ver en pantalla porque había iniciado una grabación y me pasó exactamente lo mismo con el video que pasó ayer, con la diferencia de que hoy día no puse a grabar la cámara bueno, creí que la puse a grabar pero realmente no estaba grabando y de repente miro la pantalla y pues se había apagado la pantalla porque tiene un sistema de seguridad que apaga la pantalla para que no se gaste, bueno, en fin, así que eso, cosas que pasan cuando uno anda distraído supongo pero bueno, el hecho es que eso, vamos a seguir y lo que había pasado es que entré a esta torre pero por el lado de afuera, ok, entonces utilicé la llave que tenía aquí, la abrí y me apareció el mismo tema que va a pasar ahora, pero dentro de esa torre, creo que podría salir, ah, exacto entonces utilicé la llave y apareció esto, ok, entonces voy, entro con lo que normalmente pasa y giro esto, que por lo que se ve le quita la pierna al monito, pobre monito y vuelve a aparecer esto, exacto y creo que entro en una especie de, exacto, entro en un bucle de eso con la gran diferencia de que ahora muevo la mano oh, nice, bien es que esto pasó tres veces, la primera se movió esta parte que están aquí, no sé si podrán ver mi mouse bueno, como ven, eso pasó tres veces y pues ahí ya está y aquí tenemos algo o es solo una ok tiene que haber una manera de encender la lámpara ajá, ya no tenemos piezas tal vez hay algún tipo de chispero o algo deberías investigar el casco de buzo junto a la ventana ¿en serio? yo no he visto ningún casco de ningún oh, eso yo no sé si lo había visto, pero como estaba centrado en la mesa no me fijé de nada o sea, algo ha de tener que significar eso tenemos aquí una válvula ya, nada pasa ahí quizás aquí a ver si algo sucede claramente un remache pequeño de latón ok algo más aquí tenemos una caja tenemos esto lo voy a leer en voz baja lo voy a leer en voz baja lo voy a leer mejor en voz baja a las vacas ¿en serio? ¿qué tipo de vacas son? vacas mutantes que con gusto a sangre si es que eso dice bocas de esta isla o vacas no importa bien aquí tenemos un cuerno atrás oh, miren está saliendo humo y creo que aquí hay otra cosa no 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 algo se puede hacer aquí porque se puede acercar tal vez tal vez se pueda presionar aquí no tal vez algo se puede hacer con el remache quizás no creo que no un banco bueno parece que eso no parece que guarda bastantes secretos esto aparentemente es muy simple el casco pero no lo es tanto wow eso está bien saberlo y podría ser ahí o aquí tal vez ¿no? ya lo intenté pero aquí no creo que vaya ya no creo que sea en esa o si una bellota ¿de qué sirve eso? oh, miren tiene un interruptor un interruptor wow eso nunca me lo hubiera esperado una pieza de madera una pieza de madera y ahora qué y esto qué se puede abrir o hacer algo con esto no oh, si se abre nice ah, ya entendí ah, ya entendí tiene una forma bastante peculiar que podría ya y qué tal esto obviamente esto va en la mesa ¿ya? ya vamos directamente a la mesa ya que encontramos algo y que tal vez vaya aquí tal vez será no sé por qué me acordes esa canción ya pero tiene esto entonces debe ir ahí asumo que aquí también asumo que exacto todo tiene esa no sé cómo llamarlo esto es un grillo a ver creo que una pata esto tal vez esto se mueve hacia acá ok esto se mueve hacia acá y pues oh, miren una punta metálica esa ya sé dónde va eso definitivamente va en el real porque estoy 100 bueno, no 100% bueno, no, ya no que el reloj ya está abierto así que no no debe ir nada aquí entonces ya me estoy quedando sin ideas porque la mesa creo que está casi toda completada en el casco faltan varias cosas por lo que veo la mesa aquí tiene algunas cosas que creo que ah, esto ya se había abierto ok por lo que se ve el nuevo misterio está en esa torre en serio creo que yo también el tema es dónde no creo que por aquí o sí no, no porque es bastante grande y la bellota obviamente no va a ir aquí pues tampoco eso en serio no creo que vaya ahí no, no me parece dudo que también vaya no dijo en el lado lateral o algo a ver hay un instrumento en el lateral del casco buzo que le falta algo en serio tal vez aquí en cuál de los dos laterales pues sí pero a ver vamos tendría que ser como con la punta porque aquí no creo que algo fuera a encajar si a ver si se lo es y No sé por qué creo que algo tiene que suceder con esto Pero no tiene mucha pinta de que se vaya a mover con algo Oh, miren aquí, no lo había, obviamente no lo había notado Sabía que se tenía que mover, pero no sabía con qué Bien ¿Y cómo sabría hasta dónde? Oh, miren, interesante A ver Creo que tiene que ver con lo que está aquí Ajá, no, 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 no quería salir de ahí Bien, entonces Lo siguiente debería ser Creo que vamos a seleccionar Esto simplemente para que se reinicie Oh, tal vez si era eso Una llave de cobre Ok, ya esto qué Oh, esto ya sé dónde va Creo Sí, de hecho tiene la misma forma Nice Y ahora qué Vamos, se va Vamos Y ahora se debe abrir el casco O tal vez no Que me encanta cuando las cosas salen bien Me voy a emocionar Ya, aquí tendría que salir esto Ya Eso sí que no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba Bueno, un frasco de cristal Parecía un diamante En realidad Ok, un frasco de cristal Si podemos cerrar eso Que es bastante perturbador No, no se puede Ya, y ahora qué No creo que ese frasco de cristal vaya aquí O sí Aparece demasiado No, no se puede Ha de ir a algún lugar El tema es Que no sé dónde No sé dónde Puede haber algo más sin explorar O qué cosa A ver qué nos dicen las pistas Que ayudan bastante A ver qué nos dicen las pistas Oh, miren Que bien Oh, aquí seguramente Tenemos que poner esto Exacto Y ahora qué Oh, interesante Asumo que va a tener que quedar igual que este A ver, en ese caso Hay que ir hacia adentro Vamos Y este hacia acá Creo Oh, ahí está No se parece demasiado Pero bueno Uy, aquí seguramente Tiene que ir esto Exactamente Una gema brillante Ok Como que se sangró la piedra Y esa gema Obviamente no debe tener que ir ahí Pues ahí salió Y creo que ya no hay nada más Porque aquí Ya estuvimos Creo que lo último Que me queda por obtener Es esto Así que Tal vez Exacto Y ahora qué Una lámpara encendida Nice Creo que ya terminé la parte de la mesa Wow Bueno Bueno Definitivamente Este capítulo De este juego Lo vamos a ir dejando por aquí Porque ahora se viene Una nueva etapa Se puede decir Con nuevos lugares Y cosas Que descubrir Y cuestiones así Así que espero que les haya gustado este video Si fuese el caso Déjenme su like Que saben que me ayuda muchísimo A seguir haciendo Todo este tipo de videos ¿Por qué? Dirán ustedes Porque en cierto modo Me ayuda a que Les gustó a alguien ¿Ok? Que a alguien le gustó Y todo el tema Aunque realmente Sé que no No estoy obteniendo likes Así que Pues está bien Tampoco es que se los Obligo a que los pongan Están ahí Por si acaso Alguien quiere ponerle un like Y ya Así que tampoco es una obligación Así que Eso También no se olviden De darle a la campanita Precisamente para que no se pierda Ninguno de mis videos Suscríbanse a mi canal Que estoy subiendo videos A diario ahora Y eso Creo que cuando Me saco del guion Que tengo Me pierdo un poco Así que eso Ah por cierto Aquí al lado Va a estar saliendo mi canal Para que se suscriban Y acá Que otro lado Por aquí Creo Ahí Si Bueno no importa donde apunte Pero ahí Ahí está saliendo Algún otro video sugerido Con relación Puede ser a este juego O a otros juegos O algo Que esté dentro de mi canal Así que sin más que decir Nos vemos Hasta un próximo video Chao que estén bien